Es probablemente la vergüenza más grande que ha sufrido este gobierno y el Ministerio de Gobierno. Evidentemente, a nosotros no nos interesa quién la tenga detenida esta persona. Que se les escapó en sus narices o que lo dejaron escapar. El no haber podido dar con el paradero de Marcet. Seguramente va a cumplir una sentencia en determinado país y seguramente va a tener que ir a otro estado a cumplir una segunda sentencia. Como en tiempo récord le dieron a un narcotraficante los papeles sabiendo de que era un narcotraficante peligroso. Es que habían iniciado trámites para que los hijos puedan estudiar en los Emiratos Árabes. El año pasado en Bolivia había logrado escapar Yanina García con Sebastián Marcet en un operativo de la policía de ese país. La mujer detenida es también el talón de Aquiles de Marcet. El Ministerio de Gobierno está más preocupado de montar autogolpes que de encontrar a Marcet. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Yo debo comentarte, Amalia, que la noticia que ganó prácticamente todos los titulares entre la jornada de ayer y hoy es la detención de Yanina García Troche, esposa de Sebastián Marcet. Ella fue detenida en el aeropuerto español de Barajas la jornada pasada. Está cumpliendo ya sus primeras 24 horas de detenida. Ya el Paraguay, donde tiene una causa abierta por narcotráfico, por lavado de activos y por pertenecer a la organización de Marcet, va a solicitar en el curso de las próximas horas formalmente ya la extradición de Yanina García Troche, porque hay un convenio de extradición entre Paraguay y España. Y se calcula que más o menos un mes, quizás un poco más, ya se apruebe esto en los protocolos que corresponden. Y la esposa de Marcet esté viajando a Paraguay para enfrentar a la justicia del vecino país. Se ha mencionado, Amalia, hay mucha información que da cuenta, está apuntando a que Sebastián Marcet se encuentra en los Emiratos Árabes. De hecho, su esposa estaba viajando desde Dubái hasta España. No se conoce el destino final y es ahí donde la capturan, la detienen. Entonces, se cree que Sebastián Marcet está en los Emiratos Árabes, porque además han solicitado la tramitación de certificados de nacimiento de sus tres hijos para que puedan hacer sus estudios allá en Dubái. Lo están mencionando medios uruguayos. Hablamos de Yanina García Troche, quien con sus documentos de identidad fue detenida por agentes de la Interpol de España en el aeropuerto de Barajas. Esta mujer tenía una orden de captura, un código rojo que recordemos había sido levantado y esto abre toda una investigación en la Interpol de nuestro país. Esto nuevamente fue cargado tanto por la policía uruguaya, la policía boliviana, también la paraguaya. Y es así que hoy confirman que en un trabajo en conjunto de la Interpol se logra la detención de Yanina García Troche, quien aparece investigada en el marco de la operación Aultransa P. Y lo último que se tenía de la familia Marcet es que habían iniciado trámites para que los hijos puedan estudiar en los Emiratos Árabes. Esto se inició en la Cancillería Uruguaya. Eran abogados los que se presentaban ciertamente. Ellos se mantenían siempre prófugos. El año pasado en Bolivia había logrado escapar Yanina García con Sebastián Marcet en un operativo de la policía de ese país. Y ahora medios uruguayos están confirmando esta detención. Hicimos la consulta en la Interpol de Paraguay y nos indicaron que en un rato más también van a pedir información al respecto para tener ya un documento porque hay que mencionar que la primera orden de captura sale de nuestro país. Pero de momento Interpol de Paraguay, a quienes hicimos las consultas, nos indican que no tienen esa confirmación oficial de sus pares en España. Entonces, todo está apuntando a que Sebastián Marcet no se sabe cómo. Cruzó prácticamente todo el mundo y llegó hasta los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno ha quedado un poquito con las cajas destempladas, diciendo que también va a eventualmente solicitar la extradición de la esposa de Marcet. Y estamos a días, prácticamente a cuatro días, de que se cumpla un año de la huida del narco uruguayo. Un año en el que nunca supieron dónde estaba. Un año en el que perdieron todos los rastros. Hicieron todo un show deteniendo a una gran cantidad de gente. Han ido liberando a esa enorme cantidad de gente. Y en este momento solamente tienen los bienes y algunas pistas sobre la actividad ilícita de Marcet en Santa Cruz. Así que, así están las cosas. Seguramente va a seguir saliendo más información sobre la detención de Yanina García Troche y sobre la situación, la ubicación actual de Sebastián Marcet, el narco fugitivo más buscado en Sudamérica. Sí, parece que el talón de Aquiles de Marcet son los hijos, cacho. Tiene tres hijos y con los tres hijos y la mujer escapó de Bolivia. Pero los hijos son el talón de Aquiles porque los tiene que inscribir en alguna escuela. Y él estaba queriendo llegar a un acuerdo con el Uruguay para que la mujer pueda volver con los hijos y poder inscribir a los chicos a la escuela. Y el Uruguay le dijo que no, que hay orden de aprehensión, que si la mujer aparece la va a poner a disposición de la justicia paraguaya. Entonces se frustró ese tema. De cualquier forma, ambos, la pareja, tienen pasaporte uruguayo. Y con esos pasaportes es muy posible que llegaron otra vez a Dubái. No te olvides que la procedencia de esta familia a Bolivia era Dubái. Salieron de Dubái y se instalaron en Bolivia. Y llegaron con pasaporte uruguayo que les extendió la Cancillería Inmigración del Uruguay. Y fruto de eso es que cayó el canciller del Uruguay. Porque se armó un tremendo escándalo. Como en tiempo récord le dieron a un narcotraficante los papeles sabiendo de que era un narcotraficante peligroso. El canciller dijo que nunca se enteró, pero se había enterado. Y entonces cayó. Ahora parece que salió de Bolivia a algún lugar en el triángulo entre Brasil, Paraguay y Bolivia. Y terminó otra vez en Dubái. Y como tú dices, ¿cómo? Tiene que haber subido algún avión. No hay otra forma. En todo caso, se da los modos para escapar. Y bueno, parece que Dubái lo protege. Es una cosa muy extraña. Esta historia va a continuar y va a tener un desenlace, me parece, próximo. Estamos muy prontos a conocer ese desenlace porque la mujer detenida es también el talón de Aquiles de Marcet. Y bueno, se va a saber de dónde viene. En fin, creo que tropezaron, ¿no? Porque la mujer viajaba con su propio pasaporte, con su propia identidad. Y está en Madrid y de Madrid a Paraguay. Y ahí no sé si Marcet la va a dejar colgando solo, ¿no? Y estará a cargo de los hijos. En fin, es una situación creo que muy delicada para los chicos que no tienen ninguna culpa de lo que hace el padre. Pero que el padre está contra la pared. Esté donde esté, está contra la pared. Sí, Omar, es una situación muy complicada. El abogado de Yanina García Troche incluso llegó a declarar mediáticamente que aparentemente la señora se cansó de esta persecución judicial y habría dejado a la familia en Dubái. Y por eso es que estaba viajando con su pasaporte propio. Entonces, todo esto seguramente ya ha sido objeto de una toma de declaración a partir de la policía española que está coordinando muy estrechamente con la policía uruguaya y paraguaya para luego, imagino, toda esa cantidad de declaraciones, todo ese material que se obtenga, pasar vía Interpol desde España hasta Uruguay y hasta Paraguay. Entonces, hay una coordinación que se nota que es bastante estrecha y que de alguna manera intenta acercar el círculo, achicarlo en torno a Marcet y eventualmente forzar alguna acción de que se entregue o de que negocie algún tipo de salida incluso para la situación de su esposa. Son horas en las que se va a dilucidar este tema. Lo concreto es que está detenida, está siendo sometida a interrogatorios policiales, hay justo ya un pedido de extradición a Paraguay y Marcet está en este momento con la sospecha de que estuviese junto con sus hijos en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahí es donde se ha llegado la información y por supuesto vamos a estar atentos a lo que suceda con este caso. Ahora, Cacho, la posición del gobierno de Bolivia, tratar de pedir también la extradición, tener un protagonismo, mostrarse como un gobierno que está persiguiendo un narcotraficante cuando Aquilo tuvo un año, pero gozando de todos los placeres habidos y por haber derrochado todo el dinero, decía que había un foco de alarma sobre un uruguayo que tenía además un equipo de fútbol, que derrochaba plata, en fin, y que tenía un contacto estrecho con la policía. Es probablemente la vergüenza más grande que ha sufrido este gobierno y el ministerio de gobierno el no haber podido dar con el paradero de Marcet. Autoridades del exterior han hecho más que Bolivia para poder esclarecer todos los hechos alrededor del caso Marcet y Bolivia más bien ha sido en todo este tiempo un lastre para el gobierno de Uruguay. Se dice que estaba en Paraguay, la comunidad internacional está tras la búsqueda de Marcet y obviamente que se haya encontrado un nexo de Marcet tan rápidamente indica que claramente el ministerio de gobierno está más preocupado de montar autogolpes que de encontrar a Marcet. Evidentemente, nosotros no nos interesa quién la tenga detenida esta persona. Seguramente va a cumplir una sentencia en determinado país y seguramente va a tener que ir a otro estado a cumplir una segunda sentencia y el trabajo mancomunado, coordinado entre las policías de la región, la Fiscalía de la región y del mundo están dando buenos resultados. Una vez tengamos ya los informes oficiales se los vamos a dar a conocer. Nuevamente manifestamos que estamos realizando todos los trabajos mancomunados y de coordinación con las policías de la región y del mundo para poder lograr nuestro objetivo y estamos pronto a hacerlo. La búsqueda y captura o la búsqueda o intento de captura del señor Sebastián Enrique Marcet, este narcotraficante prófugo se debe a una serie de delitos que habría cometido en la República del Paraguay. A partir de ahí iniciamos nosotros la búsqueda dentro del territorio nacional y logramos evidenciar que varias subconductas estaban apegadas, lamentablemente, a actos delincuenciales y por eso se iniciaron una serie de investigaciones dentro del territorio nacional. Por tanto, tiene que cumplir las sentencias correspondientes a los procesos, purgar sus problemas en la República del Paraguay y posteriormente tendrá que hacerlo en Bolivia o en los países que correspondan y el orden del factor no va a alterar el producto. Esta persona va a tener que recibir las sentencias correspondientes, él y todas las personas que participaron de esta... Un narcotraficante que se les escapó gracias a esos contactos policiales y no de bajo rango, ¿no? Y no de bajo rango. Que se les escapó en sus narices o que lo dejaron escapar y que ahora resulta que quieren un protagonismo pidiendo la extradición de la mujer. Dejen, pues, que el caso se desarrolle en el Paraguay donde hay causa fundamentada, investigación y donde no se les va a escapar, cachito. No se les va a escapar. Me parece eso, que es una conducta oportunista del gobierno en relación a Marse. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.